Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Rincón del Español. Hoy les quiero compartir 7 cosas que me gustan de Murcia. Para los que nunca han escuchado sobre ella, Murcia es una ciudad pequeña en la parte sureste de España. Es la capital de la comunidad autónoma que tiene el mismo nombre, Murcia. La primera cosa que me gustaría resaltar es que Murcia es una ciudad con muchos estudiantes extranjeros. Realmente es sorprendente la cantidad de gente que va a estudiar ahí. A mí en lo personal me sorprendió mucho porque no es una ciudad famosa y de hecho casi no hay turistas. Pero siempre puedes conocer a mucha gente de todo el mundo. En segundo lugar, otra de las cosas que me encantan de Murcia es que es una ciudad pequeña y tranquila. Realmente, si tú vives, por ejemplo, en el centro de la ciudad, casi todo te va a quedar cerca. Yo cuando viví allí no utilicé el transporte público porque vivía a unos 10-15 minutos de la universidad. Así que muy pocas veces me tocó realmente utilizar el transporte público y eso me parece genial. Aparte de ser pequeña y tranquila, Murcia es una ciudad muy barata. Y es que de verdad, comparado con grandes ciudades como Madrid, Murcia es súper barata. Pero inclusive si le comparas con Valencia, que es una ciudad no tan grande como Madrid, por ejemplo, Murcia resulta más barata. Entonces, de verdad que es una buena opción si tú no tienes mucho dinero. Otra de las cosas que me gustaron mucho de Murcia es que no nieva y no llueve mucho. Eso quiere decir que no se sufre con el clima de Murcia porque es un clima demasiado seco. Entonces, en verano hace mucho calor, pero de todos modos a mí no me gustan los lugares fríos. Así que en este aspecto no me puedo quejar, prefiero que haga calor. Y en Murcia definitivamente ni nieve ni llueve. Las pocas veces que llueve, sin embargo, sí es fuerte. De hecho, el año pasado hubo inundaciones, grandes inundaciones en Murcia, en Valencia. Fue algo realmente terrible. Pero deben tener mucho cuidado con este punto porque en invierno, aunque no haga tanto frío, realmente es difícil sobrevivir sin calefacción en la casa. Yo cometí este error porque ya me habían dicho que en Murcia hacía mucho calor, cosa que es cierta, confirmo. Pero de todos modos, yo al principio del invierno viví sin ninguna calefacción y de verdad es que me moría de frío. La verdad es que sí, me moría de frío. Entonces, no recomiendo que se vayan, si quieren irse a Murcia, por ejemplo, a estudiar, como lo hice yo, no se vayan a un lugar donde no hay calefacción. O si no hay calefacción, deberían comprarse un calefactor o algo así, hablen con el dueño del piso. Pero de verdad, si no hay calefacción, no les recomiendo que se muden a este piso porque van a pasar frío, se los aseguro. Una de las cosas que me sorprendió mucho, no sé si todas, pero al menos algunas de las pastelerías en Murcia, trabajan hasta súper tarde. Yo recuerdo que mi compañera de piso y yo salimos un día por la noche, era algo muy improvisado, salimos tipo las diez y media, once, nos fuimos por Alfonso X el Sabin y encontramos una pastelería abierta y nos quedamos ahí hasta medianoche. Esto es súper impresionante y creo que en Bulgaria no sucede. Al menos yo no sé de pastelerías que abran hasta tan tarde, porque obviamente bares y restaurantes, pero una pastelería como que se me hizo muy raro, pero realmente me encantó. Porque pues es algo a lo que no estaba acostumbrada, pero puedes ir a pecar con un dulcecito a la hora que sea y eso es fantástico. Hablando de comida, es imposible que no mencione el pastel de carne. Para los que se preguntan qué es el pastel de carne, les dejaré imágenes por aquí. Pero es una cosa muy típica de Murcia, tristemente no es algo que tú puedas encontrar en otras partes de España, al menos yo no he visto, no es por ejemplo como la paella, que la paella viene de Valencia, pero realmente la puedes encontrar en cualquier parte, pues tristemente no pasa así con el pastel de carne. Realmente es algo que extraño mucho de Murcia, se me hacía súper, súper rico ahora. No es lo más saludable del mundo, pero pues definitivamente es algo que te llena y es bastante sabroso. Así que para los que visitan Murcia, para los que visiten Murcia, creo que sí o sí tienen que probarlo. Y por último, me gustaría hablar de la música. No de la música típicamente murciana, sino de la música que suena mucho en Murcia. Y algo que a mí me llamó la atención es que en Murcia suena mucho el pop en español. Por ejemplo, cantantes como Malú, Pablo Alborán, que me encantan. O sea, yo soy la fanática número uno de Pablo Alborán. Y recuerdo que iba a la secretaría de la universidad y casi siempre ponían su música, se escuchaba en las tiendas, en la cantina de la universidad. Como que siempre, siempre Pablo Alborán, Vanessa Martín, Alejandro Sanz, Malú, todos estos grandes cantantes de España. Lo que me parece genial porque realmente considero una música de valor con personas que tienen grandes voces. Así que personalmente me lo gocé mucho y lo disfrutaba muchísimo. Ahora bien, estos cantantes son muy famosos en España. Así que si yo te dijera que suenan únicamente en Murcia, obviamente sería una mentira porque suenan en toda España. Pero se me hace que Pablo Alborán, por ejemplo, suena más en la parte sur que en la parte norte del país. Al menos en los lugares de España en los que yo he vivido. Bueno, pues pienso que suena más por la parte sur y ni me imagino cómo sonará en Andalucía porque recordemos que él es malagueño. Así que bueno, quería mencionar también este punto porque es algo que realmente me gustaba. Me gustaba ir a las tiendas y escuchar la música. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el video, denme un me gusta y estén pendientes para ver mi otro video de 7 cosas que no me gustan de Murcia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!